Cuánto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Sin negaras mi presencia en tu vivir Basaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí Yo no pretendo ser tu dueña No soy nadie, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos, muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá, tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí 2 4 5 6 5 Gracias.